Saludos fraternales de corazón a los hermanos y hermanas. Hemos estado morando o estando en la sabiduría del Bhagavad Gita. Ayer os dije que esencialmente existe en la creación la ley. También enumeré las leyes fundamentales y siempre y cuando estas leyes se practiquen respetando la vida mientras se vive la vida esa vida nuestra seguirá adelante con esplendor. Y el ser humano no se verá metido en conflicto. También os dije también os hablé de la ley de la alternancia por medio de la cual se produce la involución de lo denso a lo sutil y la evolución de lo denso a lo sutil. La involución es de lo sutil a lo denso. Y la evolución es de lo de lo denso a lo sutil. Sí. Es un movimiento ocurre alternadamente. Cuando es sutil no vemos las cosas en el plano físico. Y cuando vemos las cosas en el plano denso podemos visualizarlas. Y puse muchos ejemplos que demuestran que lo que es no denso o lo que no es denso no deja por ello de existir. Cuando el agua se evapora y se convierte en aire cuando el agua se evapora en el aire no es visible. Pero no por ello podemos decir que el agua no exista. Cuando el agua se convierte en un bloque de hielo no podemos decir que no haya agua aunque sea un bloque de hielo. De modo que todo tiene su forma más sutil y más densa. Hay diferentes estados de existencia. Y por consiguiente no existe la total desaparición o la no existencia. Si algo desaparece del plano físico todo lo que desaparece del plano físico se va a lo sutil o está en lo sutil y todo lo que es sutil tiende a manifestarse. Cada mañana cuando nos despertamos volvemos a venir a partir de lo más sutil de nuestro ser nos despertamos y nos convertimos en consciencia. Y en acto seguido entramos en el proceso de pensar y esos pensamientos dan como resultado palabras y acciones lo que crea en la objetividad una cierta actividad. y al final del día cuando volvemos de nuevo a dormir todo lo que hemos creado durante el día deja de existir para nosotros. Así cada noche cuando volvemos a dormir estamos volviendo o regresando al mundo sutil. Cada mañana cuando volvemos a venir al mundo regresamos de lo sutil a lo denso. Y puesto que este proceso tiene lugar en nosotros muy regularmente y nos es tan familiar no le damos la más mínima importancia. ¿Cómo estamos o cómo somos antes de que nos vinieran los pensamientos? ¿Cómo estábamos o éramos antes de volvernos conscientes por la mañana? Aquellos que llegan a conocer esto los que conocieron esto saben que el hombre existe en todos los momentos por venir. Por eso se dice que el ser humano es un ser eterno. Existe la manifestación y la desmanifestación. También hablé poniendo el ejemplo de la electrónica cuando dije hablando de la desmaterialización ahora el correo es desmaterializado. la correspondencia es también desmaterializada. Las comunicaciones son también desmaterializadas. Sin embargo siguen existiendo. Esta desmanifestación es lo que se llama muerte. es decir muerte con respecto a la existencia densa. Pero la existencia como tal no deja de existir. Si no estamos en lo denso estamos en lo sutil. Si no estamos en lo sutil estamos en lo más sutil aún. y si no estamos en lo sutil estamos en lo denso. Pero siempre estamos en algún lugar en todo momento. No cesamos de existir. Por eso se dice que no hay muerte. Esa es la enseñanza fundamental en el Bhagavad Gita del Bhagavad Gita. El ser sigue viniendo según la ley de la evolución y a través de la ley de la evolución vuelven a retornar y hay ciclos de tiempo relativos a ello. El ejemplo más sencillo es es que durante el día volvemos al plano denso y durante la noche entramos en el plano sutil. De modo que cada día tenemos un proceso de partida de lo denso y de llegada a lo denso. Esa es la clave que tomaron los sabios videntes y comenzaron experimentando sobre cómo conocer el proceso y el pasaje del sueño. Y así comenzaron a experimentar para ver cómo se producía ese proceso como tal y cuál era el pasadizo o el pasaje hacia el sueño. ¿Cuál es el camino que sigues cuando se acercas a dormir? ¿Cuál es el sendero por el que uno vuelve de nuevo del sueño? Esto se le llama el pasaje entre el cero negativo y el cero positivo. Es el pasaje de acuario. el que conoce esto lo ha conocido todo, lo sabe todo. Esta es la primera proposición del Bhagavad Gita. Y luego se nos proponen también las leyes y se nos habla de la necesidad de observar la ley de cumplirla. Para que no nos quedemos como pegados en el proceso de aterrizaje ni de despegue. para que el vuelo pueda aterrizar y despegar hay ciertas leyes que tiene que seguir. Si no se observan esas leyes puede haber un desastre en el aterrizaje o puede haber dificultades en la partida en el despegue y puede haber dificultades también mientras está en vuelo. Así también en la vida humana uno es de suponer que conozca las leyes de la naturaleza y que las siga que las observe. La primera ley se nos en el capítulo número tres. Cómo tenemos que hacer las cosas mientras estamos aquí. Mientras estamos en un proceso de adquirir experiencia y luego de regresar. No podemos desarrollar nada que nos causa un obstáculo de nuestro regreso. Habiendo venido a Buenos Aires yo he de comportarme según la ley para que de nuevo pueda marcharme con seguridad a la India. Si me quedara metido en una cierta actividad fuera de la ley puede que me quede atollado o apegado aquí se me retirará el pasaporte puede que me arresten y puede que uno no pueda regresar de nuevo debido a mi desobediencia con respecto a la ley del país o puede que me sienta atraído por un tipo de atracción en Buenos Aires y me quede aquí apegado a Buenos Aires Así ocurre como cuando los viajeros viajan así ocurre que cuando los viajeros viajan se quedan atollados o apegados a lo largo del sendero debido a ciertas actividades extraordinarias que uno comienza debido a las atracciones que existen en la creación si alguien viene como turista a Buenos Aires y se enamora con una mujer de aquí se queda pues apegado con esa mujer entonces totalmente sí Del mismo modo cuando hemos venido con un propósito hemos de asegurarnos de cumplir con ese propósito siguiendo la ley se dice que todos nosotros somos viajeros en el planeta ¿sabéis de dónde hemos venido? somos todos seres solares hemos venido desde el sol vinimos a esta tierra para celebrar un picnic pero después vinimos de picnic y nos quedamos aquí apegados de modo que tenemos que regresar y queremos regresar pero no podemos porque hemos desarrollado nos hemos creado otro tipo de maneras de hacer debido a nuestra a la atracción que sentimos por las cosas de la tierra en la escritura del Bhagavad Gita se dice que la creación ha sido creada con mucho esplendor e inmensa belleza y su deber no es el de atraer atrapar sino es todo para nuestra alegría podemos mirar y podemos estar gozosos pero hay algo en nosotros que nos hace querer tener las cosas que nos hace querer tenerla poseerla la ley dice cuando poseemos somos poseídos si yo poseo o agarro estas gafas en mi mano el mismo estuche de gafas está poseyendo mis manos nosotros creemos que somos nosotros quienes poseemos pero estas gafas están también poseyendo la mano porque yo no puedo hacer nada con esta mano a menos que la suelte todo aquello que poseemos a su vez nos posee a nosotros sin saber esto no dejamos de querer poseer observar como los turistas van comprando cosas y cosas y su equipaje después se hincha así nosotros también vamos incrementando nuestro equipaje vida tras vida no es acaso más cómodo viajar sin equipaje o solo el equipaje permitido más de eso no es sino una traba un sinsentido es un sinsentido para nosotros una traba para los demás también para los vecinos el tercer capítulo del Bhagavad Gita dice que no dejemos de hacer pero que no tengamos el instinto de poseer que las cosas estén a nuestro alrededor pero que no seamos nosotros los que estemos alrededor o detrás de las cosas si actuamos hacemos en sintonía con la ley la naturaleza se siente atraída hacia nosotros y no al revés la gente se congrega en torno a nosotros los recursos se sienten alrededor los recursos del planeta se reúnen en torno a nosotros todo se congrega en torno a nosotros porque estamos haciendo las cosas de una manera según la ley y somos además libres pero pero si nosotros las poseemos o las agarramos ya no somos libres así todos los grandes iniciados con el ejemplo de su vida lo demostraron había mucha gente a su alrededor muchos poderes a su alrededor tenían el poder de sanar tenían el poder de enseñar y mucha gente estaba dispuesta a servirlos y su vida fue una vida que se movió con gran esplendor eso se debe a que ellos no corrían tras las cosas sino que siempre hicieron lo que tenían que hacer sin poseer nada de nada nosotros intentamos poseer los frutos de nuestras acciones y ahí es donde nos vemos metidos en crisis la biblia nos habla de esto cuando nos dice que Eva quiso coger la manzana la fruta el fruto no puedes no podemos poseer no podemos disfrutar de algo a menos que hayamos cumplido con nuestro deber antes solo los maestros saben son ejemplo de ese modo de actuar una vez Jesús iba caminando por las orillas del río Jordán y iba con él un discípulo que aprendía sabiduría del maestro el discípulo no dejaba de preguntar y el maestro seguía enseñándole y al mismo tiempo iban caminando era hora del mediodía después del mediodía y el discípulo comenzó a tener hambre entonces le preguntó al maestro maestro ¿no tiene usted hambre? Jesús respondió entonces mi alimento es espiritual para mí hablarte de sabiduría para mí al hablarte al hablarte de sabiduría me siento incesantemente alimentado no siento la sed ni siento el hambre cuando estoy con la sabiduría pero puesto que tú tienes hambre vamos a ver qué nos ofrece la naturaleza en un punto distante y vieron un árbol divisaron un árbol con dos frutos el discípulo fue corriendo hasta el árbol y querían arrancar uno de los frutos pero Jesús se lo impidió y le dijo no te puedes llevar así como así el fruto ¿qué derecho tienes a arrancar el fruto? ¿acaso regaste le diste agua a este árbol? ¿qué ayuda le has dado a este árbol para poder recibir su fruto? entonces el discípulo se quedó perplejo y dijo pero es que tengo hambre tengo hambre ahí hay un fruto ¿por qué no puedo arrancarlo y comérmelo? pero Jesús le dijo esa no es la ley como mínimo debes preguntarle al árbol pero no puedes arrancarla así como así la fruta ¿aceptarías que alguien te arrancara algo de ti cosa que tú consideras como tuya? el discípulo dijo claro que no pero yo pero yo daría si alguien me lo pidiera dijo el discípulo entonces el maestro le dijo pues pregúntale al árbol si es lo suficiente amable de darnos su fruto el discípulo le dijo yo no sé como preguntarle al árbol entonces Jesús se aproximó al árbol poniendo su mano derecha sobre el tronco del árbol le propuso al árbol si deseas darnos un fruto para saciar nuestra hombre pues déjalo caer deja caer el fruto y los dos frutos cayeron esa es la ley o uno sirve para merecerse el fruto o si no hacemos una petición lo pedimos intentar extraer intentar sustraer o robar sea mediante el poder físico o mediante el poder intelectual le produce bloqueos a los seres humanos en el planeta el señor dice en el tercer capítulo del Bhagavad Gita observa como funciona toda la creación el planeta no funciona pensando solo en sí mismo el planeta funciona en beneficio de todos los seres planetarios está preparado para que los seres para permitir que los seres del planeta evolucionen está preparado para ello por eso sirve al reino mineral al reino vegetal al reino animal sirve también al reino humano así también la tierra sirve a las plantas y a su vez sirve también a los animales y al ser humano el reino vegetal sirve también a los animales y a los seres humanos el reino animal ayuda tanto al reino humano como al reino mineral ninguno de todos estos seres del planeta vive solo para sí mismo nosotros tomamos la leche de la vaca hasta el punto de denegarle esa leche a sus terneros a su progenio podría cualquier ser humano aceptar esa misma situación en su caso que una madre se le denegara a una mamá darle leche a su hijo y que se la obligara a darle leche esa leche a otros niños tenemos pues que observar bien como ocurre todo en la naturaleza nada en el planeta funciona o hace las cosas solo para sí mismo los cinco elementos que rodean y componen el planeta no funcionan actúan para sí mismos el sol da luz el sol da vida y que es lo que le pagamos nosotros a modo de compensación si observamos la creación siempre unos seres trabajan en beneficio de otros seres el tercer capítulo del Bhagavad Gita pues nos habla de que hay dos maneras de acción dos modos de actuar uno es hacer las cosas para nosotros para nosotros mismos y la otra es trabajar en beneficio de los demás cuando hacemos cuando hacemos las cosas para nosotros mismos tendemos a desarrollar cada vez más el polo receptivo que es el polo sur y tendemos pues a quedarnos más apegados con la tierra siempre que creamos más en la receptividad que en la distribución tendremos la tendencia a volvernos cada vez más densos y densos esa es la ley el polo negativo que se llama también polo femenino la función de ese polo es la de congregar la de reunir la de adquirir la de amasar la de poseer todo eso produce un impacto sobre nosotros y eso nos hace vivir cada vez más en los centros bajos bajos y más bajos de nuestra consciencia el otro modo es trabajar para los demás cuando uno trabaja para los demás alguien se ocupa de uno mismo la planta se ocupa se tiene cuidado el animal se tiene cuidado por la naturaleza el animal la planta es cuidada por la naturaleza el animal es cuidado por la naturaleza todo lo que existe en el planeta alguien se ocupa de tener cuidado de ello porque ello trabaja en beneficio de los demás y todos aquellos que trabajan en beneficio de los demás para el bien de los demás se dan cuenta de que están ascendiendo ¿sabes la ascensión del Señor de Jesús? ¿cuál es la razón de esa ascensión suya? es porque vivió en beneficio para el beneficio de los demás él enseñó él iluminó él sanó y otorgó vida ¿por qué debería haber hecho todo eso? porque encontraba alegría en hacer eso mismo ¿por qué debería Moisés haber abandonado esa vida tan esplendorosa que tenía como príncipe de Egipto solo y únicamente en beneficio de los judíos eso le produjo le causó la ascensión a Moisés de modo que si el ser humano quiere ascender y elevarse del condicionamiento material la sencilla y simple ley es ser más alguien que da de recibir más que recibir el sol es el donador por eso brilla tantísimo comparado con el sol la tierra es una receptora por eso está menos iluminada el grado de iluminación y la posibilidad de elevarse y de ascender y de poder resolver los bloqueos que se tengan en la vida está en nuestra actitud de ser una energía distribuidora más que una energía receptora de ese modo hay dos maneras de actuar aquellos que actúan o hacen las cosas para sí mismos y aquellos que hacen las cosas para el bienestar o beneficio de los otros la ley es muy científica y hace que aquellos que dan siempre que siempre dan sean muy positivos en su energía y por eso avanzan mucho más rápido en su consciencia sutil por eso trabajar en beneficio de los demás es un acto considerado más elevado que trabajar solo para uno mismo es un ladrón es de suponer que trabaje para los demás y como fruto de semejante acto de bienestar si ha podido alimentar a diez bocas también se merece alimentar su estómago también esa es la ley y en el tercer capítulo el Señor dice también cuando el Creador creó toda esta creación los seres de la creación le preguntaron al Creador ¿cómo quieres que vivamos? ¿cómo quieres que experimentemos esta creación? ¿cómo nos aseguraremos de no crearnos conflictos a nosotros mismos? ¿cómo tenemos que impedir evitar las crisis de vez en cuando en nuestra vida? el Creador respondió haced como yo hago yo creé todo para vuestro bienestar para vuestro gozo igual que igual que los padres hacen tantas cosas para gozo y alegría de los hijos por amor y compasión hacia nosotros dijo el Creador he hecho todo lo que he hecho para que vosotros lo experimentéis si queréis comprobar o experimentar el esplendor de la vida seguid la misma fórmula que yo sigo entonces observaron como hacía el Creador y se dieron cuenta de que vivía completamente entregado al beneficio de los demás seres y como consecuencia había llegado a esa posición tan elevada en la que tanto los devas como los seres humanos y los demás seres lo veneraban le hacían plegarias le pedían guía así el Creador está en una posición elevada el Creador dice igual que yo he hecho un acto de bienestar vivid vosotros también en la creación realizando actos de buena voluntad para con los demás y entonces no estaréis apegados ni parados ni quietos a ver ni aferrados a nada pero si hacéis las cosas para vosotros para vosotros mismos si queréis poseer para vosotros y robáis a otros para tener mejor posición sea con el poder físico o con el poder intelectual os estaréis causando una crisis a vosotros mismos esta consagración a trabajar para el bienestar de los demás es lo que en las Escrituras sagradas se llama con la palabra yegna yegna significa sacrificio el sacrificio nos da alegría la acumulación nos da incomodidad conflicto miedo ansiedad desconfianza observad todo el miedo que tienen las naciones ricas como están llenas de miedo como están llenas de sospecha de desconfianza una persona rica que manipula a los demás y obtiene muchas riquezas está inquieto porque tiene que asegurarse de tener a salvo todo lo que consiguió mediante la manipulación y tiene miedo que otros lo manipulen y se lo vuelvan a llevar los ladrones tienen miedo de la policía pero un ciudadano común y corriente no tiene miedo la policía no sabe que tal o cual persona es un ladrón pero el ladrón mismo sabe que es ladrón de modo que cuando un ladrón ve a un policía solo el hecho de mirarlo le produce ya un sobresalto la culpabilidad que tiene en él siempre se pone ante su consciencia así que tiene miedo así desconfía así también se le entra ansiedad todo esto es muy común cuando uno no observa por eso la solución para tener una vida armoniosa está en orientar cualquier profesión o trabajo que tengamos o hagamos en beneficio de los demás a eso se le llama sacrificio yegnya si vivimos así nuestra vida alcanzará la plenitud el señor dice en el Bhagavad Gita cuando uno analiza a fin de cuentas como actuar resulta muy claro concluir que quienes actúan o hacen en beneficio de los demás son más felices que los que solo hacen o trabajan para sí mismos y dice al trabajar o hacer las cosas en beneficio de los demás no te preocupes demasiado por los resultados tú sigue haciendo que ello producirá el impacto que le corresponde si te preocupan mucho los resultados no estarás con la acción tu energía estará dividida o bifurcada y tu consciencia estará dividida y bifurcada porque te dividirás entre la acción y en el resultado de esa acción cuando pensamos en el resultado de la acción hay una parte nuestra que se proyecta hacia el futuro como consecuencia de lo cual no podemos vivir en el presente para hacer bien nuestras acciones una mente que tiene la mente ausente no puede realizar las acciones bien una persona que pone la presencia total de su mente en lo que esté haciendo consigue realizar las cosas mucho mejor si hacemos una cosa que hagamos por la alegría de esa acción la haremos bien pero si hacemos un acto pensando con ansiedad en el resultado entonces no lo hacemos bien por eso muchas veces no hacemos las cosas bien cuando estamos estamos pensando en el resultado la mujer de casa la mujer de la casa cuando cocina y especialmente cuando tiene gente invitada cocina bien si se focaliza en lo que cocina pero si focaliza más su atención en cómo va a ser a ver qué gusto va a tener esa comida no estará totalmente presente como consecuencia de lo cual cometerá algún error u otro le faltará la sal o se le quemará la comida o no estará todavía demasiado hecha no estará suficientemente hecha tantas cosas como pueden ocurrir al cocinar otro ejemplo sencillo los estudiantes cuando leen un libro de cómics lo recuerdan bien un libro de chistes si ven una película recuerdan todos los detalles muy bien pero no recuerdan tan bien sus propios libros de texto por qué razón la razón es que cuando leemos los libros de texto de la escuela hay una parte nuestra que está preocupada pensando en los exámenes y piensa en el resultado entonces no estamos presentes cuando estudiamos por eso no obtienes el no estamos totalmente presentes cuando estudiamos y por eso no nos quedamos con la esencia del tema entonces estamos condenados a hacerlo mal lo digo por experiencia personal en mi vida que yo intenté poniendo este principio en acción mientras era estudiante yo intentaba interesarme profundamente por el tema que estudiaba más que pensar en cómo me iban a ir las cosas al final cuando uno estudia a fondo un tema con toda seguridad le van bien las cosas cuando uno se focaliza por completo en el deber inmediato que tenga a mano se queda tan absorto en eso que hace que obtiene la alegría al estudiar ese tema y esa alegría le hace a uno focalizarse más profundamente y llega uno incluso a planos intuitivos de comprensión entonces nos va muy bien en el examen no tenemos que preocuparnos pensando en los exámenes bueno no lo digo por hablar de mí mismo pero este acercamiento mío no era bien apreciado por los profesores porque con frecuencia yo iba mucho más allá del programa que teníamos el programa dado ¿verdad? en cada tema y los profesores me solían decir ¿por qué vas tú tan lejos y pierdes tiempo? todo eso no te va a entrar en los exámenes yo le solía decir a los profesores a mí no me preocupan los exámenes lo que me preocupa a mí es la profundidad del tema de la materia tal y como se ha estudiado y se conoce desde siglos como se lleva haciendo desde siglos ellos se llegaron a decir que estaba un poco loco yo pero en el examen el tipo de preguntas que se preguntaban yo podía responder mucho más fácilmente que mis colegas a esas preguntas debido a mi actitud ya han pasado 37 o 38 años desde que yo escribí esos exámenes nadie sacó tan buena nota hasta la fecha de la que yo saqué este logro este logro se lo atribuyo simplemente a este principio de cumplir la ley de focalizarse y cumplir la ley uno ha de estar totalmente focalizado donde esté cuando esté uno con un trabajo no hay temas laterales que valgan así se entrena a la mente se la enseña a focalizarse el resultado es automático la mayoría de vosotros habréis oído hablar de la historia de Arjuna en la que en los estadios iniciales junto con otros 100 niños se le pidió a Arjuna que tomara un arco y una flecha y que disparase al ojo de un pájaro que estaba en un árbol era un pájaro artificial ¿verdad? no era un pájaro real entonces cada uno de esos niños cogió el arco y la flecha y el maestro antes de que el niño soltara la flecha le preguntaba ¿qué es lo que ves? el árbol la rama el pájaro y el ojo del pájaro el maestro le decía no sueltes la flecha vuélvete atrás pasaba al frente otro estudiante y el maestro le decía lo mismo ¿qué ves? y él decía el árbol porque había un árbol y había y había ramas y efectivamente en una de las ramas estaba había ese pájaro artificial y el pájaro tenía un ojo así que los estudiantes veían todo eso pero solo Arjuna pero solo Arjuna cuando cogió el arco y la flecha y el maestro le preguntó ¿qué ves? él dijo veo el ojo del pájaro y el maestro y el maestro le preguntó ¿no ves al pájaro? no ¿no ves las ramas? no ¿no ves el árbol? no solo el ojo del pájaro entonces el maestro le dijo suelta la flecha y fue directamente y se colocó en el ojo de ese pájaro esa es una cualidad la de trabajar con toda intención y alegría en lo que estamos trabajando eso nos da alegría la acción de por sí es alegre está llena de gozo pero no el resultado de la acción el resultado de la acción es momentáneo una persona que trabaja en un banco o si es por eso cualquier empleado o funcionario ¿verdad? si trabaja por la remuneración esa remuneración la recibe una vez al mes y hoy en día hoy en día ni siquiera eso es muy seguro que sea así pero bueno digamos en general que recibe su remuneración su paga ¿dónde está la alegría? nada más que se recibe la paga ya está la deducción de los impuestos y en los primeros dos días tenemos que pagar todas las facturas que tenemos por pagar el alquiler de la casa las cuentas del teléfono de la electricidad de las provisiones en tres días ese salario no queda mucho durante treinta días tiene que trabajar como un burro para conseguir esa paga que se va o desaparece se esfuma en tres días y los que trabajan no tienen un negocio la alegría del beneficio es momentánea la alegría de trabajar en un negocio es continua un empleado puede disfrutar mientras trabaja haciendo su trabajo la paga la recibirá de todos modos así porque llega porque corresponde si el empleado tanto se preocupa como no el salario le llega y si un industrial hace su trabajo con alegría y piensa en cómo hacerlo de manera más focalizada llega a tener o a tocar planos intuitivos en su trabajo con su negocio o su empresa la alegría está el gozo está en trabajar de esa manera intuitiva que nos hace ser creativos recibir ciertos beneficios es algo incidental eso es lo que dice Krishna el Señor goza de la acción no te proyectes al futuro pensando en el resultado puedes disfrutar de este minuto de aquí y ahora con tanta gente a tu alrededor y no te preocupes por los resultados tú haz lo que tienes que hacer para que crezca la planta si te pones a pensar así con la mano en la frente cuando me dará esta planta cuando crecerá y me dará frutos uno se desanima porque la condenada plantita no crece nunca crece tan despacio que muchas veces ni nos damos cuenta que está creciendo pero si disfrutamos el crecimiento gradual y cómo va haciendo retoños nuestra alegría va siendo continua cuando nos da le sale una hojita nos sentimos llenos de alegría otra hojita hay alegría si uno se puede asociar con las cosas así pero si siempre estamos disgustados por lo que tenemos que hacer nunca lo podremos hacer bien la profundidad del gozo o alegría está en la acción en el 93 en esta Argentina nuestra tuvimos un seminario que se tituló la acción el camino a la felicidad y puse muchísimos ejemplos porque el seminario duró cinco días que eran para hablar de la acción y hablar de la acción como tal era gozoso eso es gozoso porque eso también es acción enseñar es también un acto fue tan lleno de gozo que todos los que asistieron a aquel seminario nunca se pasaron por alto o nunca dejaron de asistir a todos los seminarios que yo en la Argentina después eso es lo que Krishna señala como más importante en la acción la mayoría de la gente la mayoría de la gente no conoce la alegría de la acción no se funden o quedan absortes de lleno en la acción su mente se disgrega o bifurca hacia el futuro o hacia el pasado por eso esas acciones suyas producen un impacto muy pequeño daos cuenta como los científicos e inventores se focalizan profundamente en lo que están trabajando en la focalización que llegan a tener es lo que hace que salga una chispita en su interior que no viene de fuera sino siempre desde dentro de uno acaso Newton no vio muchas veces en su vida como caía una manzana de un árbol pero solo un día cuando vio una manzana caer se le produjo un flash o una chispita dentro de él y fue cuando formuló la ley de la gravedad de modo que es nuestra focalización pues esa es la manera de estar gozosos y alegres en la vida la vida entera de Krishna está llena de momentos o acontecimientos en los que él experimentaba esa alegría completa y se la transmitía a otros con su sola acción esta es pues la segunda parte de la acción la primera es como digo trabajar en beneficio de los demás la segunda parte es trabajar sin anticiparse de los resultados la tercera parte es no intentar nunca manipular una acción cuando si manipulamos seremos manipulados por la naturaleza la teoría del boomerang funciona muy bien en la creación en la creación cuando nosotros no dejamos de herir o hacer daño a los demás recibiremos el daño también si nosotros robamos a los demás también nos robarán si nosotros infligimos dolor a otros también nos infligirán dolor a nosotros mientras hagamos algo nunca dejemos que la manipulación tenga lugar por nuestra parte esto lo dice Krishna si bien comenzamos la acción teniendo el bienestar como motivo el beneficio bien si el bienestar de otros como motivo a lo largo del camino podemos sentir la tentación de manipularla para apoderarnos de ella o para terminar el trabajo antes o para terminarlo con más éxito o para ser más rápidos que nuestro compañero esa manipulación nos manipulará a nosotros ese es el tercer principio el cuarto principio que menciona el Señor es que cuando hagamos actos de beneficio de los demás sin esperar los resultados y sin tener actitud manipuladora se realizarán se realizarán grandes actos y dice cuando eso ocurra no nos apeguemos a ellos porque eso produce de nuevo un bloqueo no nos apeguemos a los buenos actos que hayamos podido lograr porque entonces nuestra energía se quedará apegada al pasado y no estaremos en el presente sigamos adelante porque la vida siempre va hacia adelante y no nos quedemos encantados por completo pensando en nuestras obras de buena voluntad ese es un gran peligro es como un gran espejismo con respecto a la acción de esa manera en el proceso también nos podemos quedar atollados hay muchas historias también referentes a esto en las que la gente se quedó atollada verdad por pensar engrandeciéndose con los logros que habían conseguido pensando oh y pensar que conseguí aquello que hice aquello otro pues nadie a nadie le preocupa y nadie se preocupó pero ¿quién se tiene que preocupar? todo el mundo se preocupa por sí mismo igual que yo me preocupo por mí mismo en este caso que cuento y luego la gente hace mucha publicidad de sí mismo cuando ha hecho cualquier acto de buena voluntad aunque sea pequeñito así uno cae prisionero del espejismo si uno sigue adelante su vida con estos principios empieza a disfrutar y a encontrar lo más gozoso eso de trabajar por los demás y uno dedicará su energía en beneficio de los demás uno dedicará sus recursos materiales en beneficio de los demás uno dedicará todo su conocimiento en beneficio de los demás uno comenzará simplemente a vivir para los demás asegurándose de que beneficiar a tanta gente como sea posible a eso se le llama sacrificio a eso se le llama también el cuerpo arrojado a los buitres arrojar el cuerpo a los buitres quiere decir ofrecer 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 nuestra entera energía nuestro cuerpo nuestra mente nuestros recursos y todo como alimento para los demás la alegría de una acción semejante se describe en el cuarto capítulo en el que el Señor habla de doce tipos de diferentes de sacrificios diferentes en el sentido quiero decir doce modos de utilización de lo material en beneficio de otros seres desde ese punto hasta llegar a compartir la verdad suprema que hayamos podido a comprender de modo que hay doce variedad de sacrificios y una persona plena se dedica a vivir haciendo esos sacrificios su cuerpo no es para sí mismo sino que es para el beneficio de los demás sus sentidos están siempre alerta para ver lo que los demás necesiten su mente funciona para pensar como los demás pueden estar bien su buddhi es decir la luz de la sabiduría se utiliza más en beneficio de los demás que de uno mismo toda la variedad de ciencias de sabiduría que pueda conocer son utilizadas en beneficio de los demás si somos astrólogos la gente viene a que le demos nuestro conocimiento de astrología si estamos en conocimiento de cualquier ciencia oculta bueno cualquier ciencia es en beneficio de los demás si somos sanadores está dedicado o va destinado a curar a los pacientes uno se da cuenta de que ninguna de las ciencias ocultas es para uno mismo sino que comprende que las ciencias ocultas son algo que se le ha otorgado debido a su incesante trabajar en favor de los demás sin pedir nada a cambio cuando uno trabaja así son muchas las ciencias que intuitivamente le llegan a uno y uno las utiliza con sencillez en beneficio de los otros así disfruta del actuar y no se queda apegado con nada que tenga que ver con el mundo a semejante ser o persona se le llama se le dice el que está en el mundo pero no es del mundo esta afirmación proviene del maestro Joel Kul has de saber que estás en el mundo pero no eres del mundo es una verdad que comprenden llegan a comprender a aquellos que funcionan así el capítulo quinto del Bhagavad Gita habla de este tipo de consciencia eso significa ya que el cuadrado de la objetividad ya no ejerce ningún condicionamiento sobre nosotros uno no se siente condicionado porque todo lo da y no recibe favores digamos no se queda no le debe nada a nadie cuando uno acepta cosas de otros está obligado hacia él cuando nosotros no dejamos de dar no tenemos ninguna como se dice deber con ellos a lo mejor a lo mejor ellos tienen algo con nosotros y si los demás y si alguno está en deuda con nosotros por nuestros actos de buena voluntad nosotros no los utilizamos para nosotros mismos ahí es donde muchos maestros fracasan al hacer o al utilizar a otros para su beneficio personal y propio su voluntad de estar en compromiso con nosotros ha de ser utilizado solo como medio para ayudar a mucha más gente porque todo es para el bienestar así esas personas no están condicionadas por la sociedad que los rodea Krishna dice eso a Arjuna en todos los tres mundos o planos yo no tengo obligaciones para con nadie no estoy obligado tampoco contigo sino que todo lo que hago lo hago solo en beneficio vuestro de todos este estado de karma no obligatorio en el libro Magia Blanca en los principios en los estadios avanzados hablan de karma no obligatorio es decir que en relación a nuestros iguales o aquellos con respecto a aquellos que son más jóvenes que nosotros no les pedimos nada a cambio aprendemos a recibir verticalmente y a distribuir horizontalmente él él reside o está en la energía vertical y distribuye horizontalmente al mundo si recibiera de manera de manera horizontal se construiría círculos a su alrededor de modo que no es sabiduría no hacer nada más que recibir de los demás pero acaso podemos vivir sin recibir nada de nadie es imposible necesitamos necesitamos vegetales para comer necesitamos ropa para ponernos de modo que la ley consiste en hacer más intentar hacer más de lo que recibimos si recibimos más de lo que damos entonces nos estaremos construyendo esos círculos pero si damos más de lo que recibimos esos círculos se ensanchan esos son los anillos de Saturno los anillos de Saturno nos van aprisionando cada vez más angostamente hasta que nos ahogamos en el quinto capítulo se explica la libertad de vivir sin compromisos sin karma sin karma no obligatorio sí es muy difícil ¿alguna otra palabra? no obligatorio eso significa que no si sin esperar favores sin acción desinteresada si se comprende es suficiente supongo que sigo le pido muchos favores a Duilio por favor yo entiendo bien esto le 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 supongo que sigo recibiendo eh si yo le pido muchos favores a Duilio por ejemplo entonces Duilio va a empezar dictando lo que debería hacer dónde entonces al final yo me endeudaré con él de tantos favores que me ha hecho que él tendrá derecho a decirme a dictarme a dónde debo ir qué debo hacer cómo debo hacer las cosas eso es eso es una especie de compromiso bueno eso no me ocurre con Duilio sino que lo estoy diciendo solo a modo de ejemplo cuando uno le hace un beneficio a otro la gente responde con amor porque debería venir alguien a recibirnos al aeropuerto porque deberían llevar mi equipaje porque deberían buscar un excelente apartamento departamento donde vivir cómodamente apartamento muy lindo llevo oyendo estas palabras desde posadas porque me deberían transportar desde el apartamento a la biblioteca ¿por qué hacen todo eso? si yo no les fuera de ningún uso a ellos ¿acaso harían todo esto? y si mi ecuación con mis amigos de aquí fuera comercial entonces yo tendría que buscarme el taxi y pagarlo y tendríamos además un conductor de taxi que sería extranjero extraño uno pasa angustia porque en el aeropuerto se nos da un papel de advertencia de no tomar cualquier tipo de taxi pero yo digo bueno a mí ¿qué me importa? de todas maneras Rodolfo o Duillo están allí y yo estoy dispuesto a irme con ellos a donde me lleven esa comodidad esa comodidad no se produce si hay una ecuación o relación comercial veis daos cuenta como trabajamos uno por otro con un inmenso calor eso es porque no hay entre nosotros una ecuación de dinero la gente habría de comprender que el valor del dinero es limitado si conociera el valor de la gente la verdadera la verdadera riqueza es el ser humano y no el dinero que produce hoy viajo solo viajar a 30 países y tengo tantas casas en otros tantos países como esos no creo que aunque uno fuera Bill Gates tendría tantas casas por el mundo si bueno uno podría tener tantas casas pero donde conseguir el amor y el afecto ese es el valor supremo último ese es el valor final cuando uno no hace nada más que ayudar sin explotar a la gente lleva vive una vida de libertad una vida de libertad tan grande que ni yo tengo que controlar y regular a mis amigos ni mis amigos tienen que regularme y controlarme porque vivimos en una tal amistad que ellos están esperando a que yo llegue y yo estoy esperando a que ellos vengan también a India donde está el condicionamiento esa es la libertad que se describe en el quinto capítulo a eso se le llama sannyasa sannyasa es trabajar en el mundo pero no estar en el mundo pero no estar obstaculizado por él o oprimido por él como un pájaro podemos despegar podemos aterrizar y disfrutamos de una vida en la que no estamos condicionados esa persona es candidata a entrar adentro eso se describe en el sexto capítulo el quinto capítulo es sannyasa significa el desapego el dejarlo todo en el sentido de que no se siente ya atraído por nada otro aspecto es que mucha gente se sienta atraída hacia él pero él no se comportará mal con nadie no abusará de nadie ese es el quinto capítulo estoy recapitulando hacia atrás el capítulo cuarto habla de la alegría de servir a los demás hasta llegar al punto del sacrificio el tercer capítulo habla de aprender a ir comprendiendo o desarrollándonos la alegría de la acción el tercer capítulo de la acción que se llama en sánscrito karma yoga nos permite llegar a planos intuitivos el cuarto capítulo se llama jnana yoga en él la belleza es la belleza en él el conocimiento es la belleza del conocimiento de la acción mediante lo cual uno se libera del mundo a eso a esa persona se le llama sannyasi es decir que esa persona no se siente ya atraída por las cosas de la creación y He keeps helping beings.